Siempre al soñar puedo sentir un mundo que espera por mí Ya quiero llegar Entro en la oscuridad donde nadie fue jamás Lo haré mi hogar Todos pueden decir que suena loco Todos pueden decir que no podré No me importa que digan que estoy loco Un mundo para ti diseñaré Siempre que me voy a acostar colores me hacen pensar En un millón de sueños que alcanzar El mundo anhelo convertir en algo hermoso para ti Y un millón de sueños construirá Ese mundo que yo te quiero regalar Un hogar te daré Cada espacio llenaré Para hacerte feliz Algo especial te haré sentir Para verte sonreír En un día gris Todos pueden decir que suena loco Dicen que nunca vamos a llegar No me importa que digan que estamos locos Juntos vamos un mundo a diseñar Siempre que me voy a acostar Siempre que me voy a acostar colores me hacen pensar En un millón de sueños que alcanzar El mundo anhelo convertir en algo hermoso para ti Y un millón de sueños construirá Ese mundo que yo te quiero regalar No importa si pequeño es Déjame ser parte de Los sueños que hay en ti Puedes fallar o aceptar Pero a ti que me llevarás El mundo que eres Ese mundo que queremos ver Que queremos ver Siempre que me voy a acostar Colores me hacen pensar En un millón de sueños que alcanzar De sueños que hay que alcanzar El mundo anhelo convertir en algo hermoso para ti Y un millón de sueños que alcanzarán Un mundo que yo te quiero regalar Que te quiero regalar I don't care, I don't care, so call me crazy